Hola, hola mis amores, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidas a su canal, yo soy Jennifer y mis amores, como les había prometido ya la semana pasada, vamos a empezar con una temporada, pero no todos los días, vamos a ver si lo hacemos una vez cada dos semanas o una vez a la semana, mi gato está en la mesa y me está moviendo la cámara, bájate así llamaron. ¿Por qué? ¿Qué colo? ¿Va? ¿Celula? Hola. Y bueno, como les decía, vamos a estar empezando con estos videítos que yo les voy a estar hablando acerca de ciertas técnicas, como por ejemplo el día de hoy voy a estar hablando sobre el contorno de iluminación en específico, así que bueno, para ir separando un poquito los videos y hablar un poquito más acerca de cada técnica, a veces mis videos trato de hablarles, pero se hace muy muy largo, creanme que a veces yo les he hablado, pero en el momento de editarse es demasiado largo porque he tenido que cortar y es por esa razón que decidí hacer por separado estos videos. Así que bueno, el día de hoy vamos a estar hablando acerca del contorno de iluminación, pero también quería recalcarles algo, en este caso voy a estar hablando del contorno de iluminación en mi rostro, en mi tipo de rostro, yo les he comentado que yo tengo un rostro ovalado y bueno, las técnicas, en este caso el contorno de iluminación, bueno, más que nada el contorno no se utiliza de la misma manera en todos los rostros, por eso es que a veces hay muchas personas o maquilladores ya exitosos, no les agradan mucho los tutoriales de YouTube porque dicen que lo hacemos como de una manera muy general y en cierta parte tienen razón. Yo al menos por ejemplo, como les he dicho, les muestro mi manera de cómo maquillar mi tipo de rostro, mi tipo de cara, mi tipo de ojos, pero esto no se aplica a todos los rostros, a todas las chicas, no se aplica porque todas tenemos diferentes tipos de cara, entonces esto más, yo lo veo así, que son ideas para que ustedes puedan aplicarlas a su rostro, por ejemplo un tipo de maquillaje de ojos, los colores, yo más me voy por ese lado, más me dio por ese lado, más no porque si yo lo hago de esta manera, tú también lo tienes que hacer de esta manera, o sea, no. Pero bueno, más adelante voy a ver si les hago otro video acerca del contorno y iluminación para cada tipo de rostro y voy a ver si traigo un modelo, si alguna amiga, mi ñaña quiere venir para ver si les hago un poquito más dinámico a eso o si no, bueno, con alguna fotito o imagen, cuando les estaré mostrando más o menos cómo es esto. Pero sin hablar más, el día de hoy, como les digo, voy a estar hablando sobre esta técnica en mi rostro y bueno, y si quieres aprender cómo se hace esta técnica, de qué producto se utiliza, qué producto lo utilizo yo, pues quédate en el video y vamos a verlo a continuación. Y bueno, mis amores, entrando en materia, bueno, antes que nada, déjenme decirles que el día está muy nublado, como ustedes saben en la ciudad de Guayaquil está lloviendo mucho últimamente, así que les subí un poquito, bueno, está desde el principio el video, sí, espero que no esté muy blanca la luz, pero bueno, vamos a empezar. Como les comentaba, bueno, antes que nada voy a estar poniéndome un poquito de base, obviamente voy a estar también utilizando primer, en este caso voy a estar utilizando este de la marca City Color y las bases que voy a estar utilizando son estas dos, esta de Milani y esta de MAC, voy a estarlas mezclando un poquito y voy a preparar el rostro ya para empezar ahora sí en materia. Igual no quise hacerlo fuera de cámara para que igual ustedes sepan qué productos estoy utilizando, así que bueno, voy a hacer esto rapidito para que pasemos ya a la parte más importante. Y bueno, terminando ya de difuminar todo esto, también me puse un poquito en el párpado, voy a estar adelantando las cejas también y el día de hoy ya no quise utilizar sombra, voy a estar utilizando productos diferentes. Este lapicito lo tenía, hasta me había olvidado que lo había comprado y este es de la marca Avon, así que bueno, por un lado tiene lo que es el lápiz obviamente y por el otro un cepillito donde voy a estar difuminando lo que vamos poniendo. Así que bueno, el día de hoy voy a hacerme las cejas con este lapicito de aquí a ver qué tal, porque la verdad ni ni siquiera lo he utilizado. Bueno, básicamente qué es lo que hace esta técnica o para qué sirve esta técnica, para qué se la crearon, por qué nos ponemos tantas cosas en la cara. Pues sí chicas, la verdad sí tiene una razón o tiene un motivo de peso. ¿Qué es lo que vamos a conseguir con el contorno y la iluminación? Primeramente hay que definir qué es el contorno y qué es la iluminación. El contorno es todo lo que vamos a realizar en nuestro rostro con colores oscuros para hacer una ilusión óptica de que nuestro rostro es más pequeño, más alargado, la nariz más fina, hundir un poco la papada. Es decir, todo lo que nosotros pongamos en nuestro rostro con color oscuro, eso le va a dar profundidad. Vamos a destacar mucho más en nuestras facciones y yo personalmente soy de las que pienso que el maquillaje es bueno realizarlo, por ejemplo, para resaltar tu belleza más, no para cambiarte. Hay muchas personas que utilizan ya como que vamos al otro lado, al otro extremo, todo lo que es este maquillaje, o sea, las técnicas de maquillaje y realmente ya ahí es cuando uno se lleva el fiasco o el chasco de que te ves sin maquillaje y que te ves maquillada. Es verdad que sin maquillaje y con maquillaje la diferencia es notoria, pero a veces la diferencia es demasiado grande que parece que fuera otra persona. Yo soy partidaria de maquillaje, me gusta, obviamente, trabajo en esto, soy maquilladora profesional, pero me gusta resaltar la belleza de una persona. Cuando yo me maquillo también me gusta resaltar ciertas partes, a lo mejor un poquito, pero no ir al extremo. Así que bueno, hablando o regresando otra vez al tema del contorno, todo lo que nosotros pongamos en nuestro rostro color oscuro va a darle profundidad a nuestro rostro y va a hacer que obviamente se vea mucho más bonito, mucho más balanceado. ¿Qué va a hacer por el contrario la iluminación? Todo lo que pongamos en nuestro rostro claro, con colores claros va a resaltar, o sea, va a brotarse, por así decirlo. Si lo ponemos en nuestros pómulos, ¿qué es lo que va a hacer? Que se va a ver el pómulo un poquito más prominente. Si lo ponemos un poquito en los labios, esto va a hacer que nuestro labio se vea mucho más voluminoso. Así que antes que nada, partiendo de esto, tenemos que aprendernos la teoría, aunque no tanto teoría, pero si ya quieres empezar con esto de maquillaje, empezar a utilizarlo, más que nada yo sé que hay muchas chicas que me ven y que ya saben que es el contorno, que es iluminación, pero este video, bueno, va más para los que recién están empezando o a lo mejor no saben bien para qué se lo ponen o piensan que simplemente nosotros de loca nos ponemos tantas cosas en la cara, pero no. Realmente sí tiene un motivo de por qué lo ponemos. Ahora, una vez sabiendo para qué tenemos o para qué ponemos estas cosas en nuestro rostro, vamos a ver los productos que utilizamos para esto. Primeramente, y en el videíto anterior que les hice acerca de maquillaje para principiantes, les hablé un poquito de cada producto, si no han visto ese video se los voy a dejar por aquí arriba o en la cajita de información para que vayan y le echen un vistazo, pero bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más profundo acerca de esto. Para hacer los contornos, es decir, todo lo que es la parte oscura, vamos a utilizar correctores en crema, líquido, o sea, todo lo que sea en pasta. Ahora, no solamente se puede hacer con cosas líquidas o con crema, también se puede hacer con polvo, ya mismo vamos a hablar un poquito más de eso, pero al nosotros realizar el contorno con productos en crema, eso es lo que le va a dar como que más profundidad, o sea, si nosotros hacemos un contorno con polvo va a ser un poco más natural, más sutil, se va a notar, pero no va a ser tan fuerte y si lo hacemos con este tipo de productos sí se va a notar mucho más y si encima le ponemos el contorno de polvo, pues va a ser mucho, mucho más prominente lo que estamos corrigiendo. Ahora, para esto, ¿qué vamos a utilizar? Yo les voy a mostrar unos productos que tengo aquí para hacer los contornos y que yo utilizo. Los primeros son estos de Ela y Glow, que son buenísimos, ustedes saben que yo los vengo utilizando hace tiempo, ahora lo último los he dejado de lado, pero bueno, vamos a estar retomando y estos son buenísimos, ¿por qué? Porque son líquidos, o sea, entre cremoso y líquido, no es ni muy cremoso, ni muy ligero, cubre perfectamente y más que nada tiene un aplicador en forma así de pincelito, déjame poner esto por acá, tiene forma de pincel, que si tú no tienes brocha o algo, pues simplemente te lo aplicas directamente, siempre y cuando sea de uso personal, obviamente, ¿no? Si tú vas a ponérselo a otra persona, pues ahí sí vas a tener que con un pincel sacar y ponérselo, pero estos aquí son buenísimos, yo los vengo utilizando hace mucho tiempo y estos son líquidos, también existen los que son en crema o los que vienen en paletas, esto de aquí también se los mostré creo en un video anterior, esta paleta es de Beauty Freed y estos son correctores en crema, en pasta y como pueden ver viene una variedad porque esto de aquí sirve para algunas cosas, por ejemplo, para un color amarillo según el tipo de piel para iluminar un poquito esta zona, el color oscuro que es lo que les voy a mostrar ya mismo es para hacer el contorno, entonces esto de aquí es un poquito más pastosa y la diferencia entre pastos y líquidos es que obviamente un producto mucho más cremoso va a tener mucha más cobertura que un producto líquido, no digo que líquido no, pero al ser un poquito más ligero obviamente va a, se va a mezclar con tu piel mucho mejor, o sea va a dar un efecto mucho más natural, que el crema si se va a ver un poquito más pesado en tu piel dependiendo, pues no. Y los productos que estoy utilizando últimamente, que ya me los han visto también, que solo utilizo tanto en mí como en mis clientes porque son buenísimos, este, son estos de Meron, que estos también son en pasta, como pueden ver, y son estos bastante cubrientes la verdad, o sea son bases realmente, estas son bases pero yo los utilizo como corrector porque la verdad como les digo son buenísimos. Por ahora solamente tengo estos dos colores pero voy a estar comprando muchos más porque la verdad me gusta y cuando quiero algún tono intermedio pues mezclo un poquito de los dos y le doy al tono que quiero. Así que bueno, estos de aquí son los productos que voy a estar utilizando. Entonces, el producto que voy a estar utilizando primero es este de aquí, este amarillo, es con un tono amarillo y este lo voy a estar utilizando para hacer lo que son los puntos altos de mi rostro. Voy a estar iluminando mi rostro en todas las partes que quiero obviamente que resaltar un poquito más. Esto también por ejemplo, si no tienes tantas ojeras, uno amarillo, te lo pones y eso va a cubrir tu ojera y también te va a iluminar. Así que bueno, ahorita voy a estar tomando este aquí con un pincelito y lo voy a estar poniendo en las siguientes otras. Primero voy a estar poniéndolo debajo de los ojos. Siempre vamos a tratar de hacer un triángulo invertido que llegue hasta la punta de la nariz y de aquí lo extendemos hacia la cien, como que lo extendemos hacia la ceja, hacia esta parte de acá arriba. Y a mí me gusta ponerlo en puntitos, en puntitos, ¿por qué? Porque si yo arrastro, lo que voy a hacer es que me voy a llevar la base que está debajo. Entonces poco a poco voy tomando el producto, voy pasándolo hacia arriba y lo que queda aquí pues lo voy rellenando, ¿ok? Ok, parecemos un angelito en esta parte de aquí. Ahora chicas, por ejemplo, si ustedes tienen la frente muy amplia, no se pongan tanta iluminación porque esto lo que va a hacer es que la frente se le vea mucho más grande. Si ustedes tienen la fijada muy, muy grande esta parte de aquí, la barbilla, tampoco se pongan iluminador porque esto lo que les va a hacer es que les va a resaltar mucho más. Al contrario, les diría que pongan contorno para que esto se les esconda un poquito más. Y pues, y la nariz, si ustedes tienen esta nariz como le llaman aguileña, que es un poco, que tiene como que una montura en esta parte de aquí, pues tampoco les recomiendo que pongan iluminador aquí porque eso lo que va a hacer es resaltar. Recuerden, chicas, siempre lo que ustedes se pongan con un color claro va a resaltar. Y si tienen una imperfección, obviamente no van a querer resaltarla, sino obviamente esconder todo esto, ¿no? Una vez hecho esto de aquí, vamos a pasar el color oscuro y con el mismo pincelito de aquí voy a limpiarlo un poquito. Voy a estar tomando este, un poquito también de producto y lo voy a estar poniendo en esta parte de aquí. ¿De dónde sale el contorno? En mi caso como tengo rostro ovalado, va a estar saliendo de más o menos del comienzo de la oreja hacia la boca, en dirección a la boca, pero no la vamos a llevar hasta acá, sino que vamos a parar más o menos donde termina nuestro, en esta parte de aquí. ¿Ok? Esto va a dar la ilusión de que nuestro ojo es, nuestro rostro es más, este, obviamente delgado. Y como este producto es bastante cremoso y obviamente cubre bastante, voy a estar poniendo un poquito. Lo mismo voy a estar haciendo de este lado de acá. En mi caso me gusta también poner un poquito en esta parte de aquí, aunque yo considero que no tengo esta zona muy, muy grande, muy amplia, entonces no tengo que corregir tanto. Pero igual sí me gusta poner unos puntitos como para sombrear un poquito esta zona y definitivamente donde sí pongo es en esta zona de aquí para esconder un poquito la barbilla. ¿Dónde se pone? Ni muy arriba ni muy abajo, justamente en el huesito y siempre lo vamos a difuminar hacia abajo. ¿Ok? Y también en la parte de la nariz. Siempre tenemos que coger, obviamente, si nuestra, esta parte de aquí la tenemos más finita, pues lo que vamos a hacer es que vamos a coger desde esta medida de aquí más o menos en este nivel y vamos a ir bajando en posición recta. Si ustedes tienen la nariz un poco triangular, obviamente no van a hacer la raya en esa dirección porque lo que queremos obviamente es que ópticamente se vea mucho más fina y por eso que se lanzan dos líneas paralelas para que se vean esta zona mucho más delgada. Así que voy a estar bajando esta zona y aquí me gusta subirla un poquito como que hacia la ceja para que se pierda, pero realmente es como que apenito, o sea, lo que sobra de la brocha. Y si tienen esta parte aquí un poquito, una nariz larga, pues también la van a sombrear un poquito para que no se les vea obviamente esto. Y a los lados si tienen la nariz ancha también le van a pasar un poquito la brocha. Siempre ya con lo último del producto para que no sea muy difícil difuminar. Y pues básicamente así es como queda nuestro rostro ya con todos los puntos puestos y ahora vamos a pasar a difuminar. Una vez puesto esto, a mí en lo personal me gusta difuminar con una esponjita, pero si ustedes quieren pueden difuminarlo con una brochita, obviamente de pelo sintético. Y primeramente vamos a empezar con el color claro y vamos a ir difuminando poco a poco y ya por último vamos hacia la zona oscura. ¿Esto qué es lo que va a hacer? De que al tener el producto claro en lo que es la esponjita, al momento de difuminar se va a ir perdiendo todo esto. Y siempre recuerden chicas con topecitos para que no se pierda lo que estamos poniendo debajo. Nunca lo arrastren porque esto es lo que va a hacer. Una que le quite el producto que está debajo y otra que se va a manchar todito. O sea, no se va a quedar el producto donde es. ¡Suscríbete al canal! Y como pueden ver chicas, se ve algo muy natural. Como les digo, me gusta poner lo que son productos de crema, pero tampoco es que se vea así súper súper la diferencia, pero si se dan cuenta se ve el rostro mucho más equilibrado, se ve bonito. Y como les comentaba, esta zona aquí es para iluminar, pero con colores claros. Ahora, también está la técnica donde está el glow. Ustedes saben que el año 2016 fue el año del brillo, del glow en esta parte de aquí. Y como estamos utilizando o tenemos todavía el rostro sin sellar, sin poner polvo, podemos seguir poniendo productos en crema. Por ejemplo, si quiero poner un blush en crema, lo vamos a poner en este momento. Y lo que voy a estar utilizando ahora es este iluminador. Este sí tiene brillitos. Este es de la marca City Color. Y este de aquí, si les quiero destacar más, esta zona aquí para que se vea mucho más brillosa, lo que voy a estar haciendo es con la misma brochita de aquí, voy a estarla poniendo encima del pómulo. En esta zona de aquí y en esta zona de acá. Nunca hasta aquí esta zona porque obviamente esta zona es mucho más gasosa, siempre tiene polos más abiertos y más que nada si alguien ha sufrido de acné o de puntitos, traten de no utilizar mucho esto porque esto les va a acentuar más. Si de por sí este color no es blanco, es crema, el color amarillo, o sea, les da luminosidad. Imagínense en este que tiene brillos, entonces esto se va a notar mucho, mucho más. Y este de aquí simplemente lo voy a estar difuminando con mi dedito. Y esto va a ir también, ya cuando pongamos el rubor, va a ir todo iluminador, blush y contorno. Todo tiene que ir muy bien iluminado para que no se vean rayos, para que no se vean líneas. Y no sé si es que ya lo van notando como se ve esta zona de aquí, mucho más iluminada. Se ve el rostro mucho, mucho más saludable. O sea, la verdad este de aquí es buenísimo o sea, poner estos brillitos aquí. Hay gente que no le gusta, eso ya va dependiendo de gustos. Pero sí es verdad que le da un toque mucho más bonito al maquillaje. Déjenme bajarle un poquito porque ya está saliendo el sol. Si no es buena, echame. Así que bueno, como les decía, si ustedes tienen un polvito suelto, esto obviamente es translúcido, no tiene color, pueden sellar todo su rostro, pero si tienen, si no tienen esto, tienen un polvo, pues obviamente pueden utilizar esto. Yo les voy a mostrar uno. Si quieren sellar su maquillaje con polvo compacto, pues pueden utilizar estos polvitos, no estos aquí en esta paleta, sino que los colores. Por ejemplo, para sellar lo que es el color claro, toda esta parte de aquí, vamos a sellar por ejemplo con este color y obviamente donde regresamos los contornos, todo lo que fue la profundidad, vamos a estar utilizando un color obviamente oscuro. Recuerden chicas que si ustedes hacen esto y se mataron difuminando y comiendo todo eso, obviamente no van a tapar con el mismo color de su piel porque van a borrar todo lo que hicieron. Entonces yo para sellar en este momento voy a estar utilizando los polvitos sueltos y lo voy a estar concentrando más que nada en todas las zonas claritas que pusimos nuestro corredor, ¿no? Y para sellar lo que son los contornos voy a estar utilizando esta paleta de aquí de la marca City Color. Voy a estar poniendo este colorcito de aquí y voy a estar sellando obviamente todos los lugares donde pusimos el color oscuro. Y si encima de eso al iluminador, al clarito, a los brillitos le quieren poner aún mucho más para que se note, vamos a estar utilizando unos iluminadores en polvo. Esto obviamente a lo que ustedes ponen algo en crema y lo sellan con polvo va a desaltar mucho más. Voy a estar utilizando este de la marca City Color y voy a estar utilizando este rosadito de aquí con una brocha sin forma de abarico. Y voy a estar tomando un poquito y poniéndola en esta zona de aquí para que se vea súper, súper bonita. Y bueno mis amores, así es como queda ya el maquillaje de rostro terminado. Como pueden ver aquí solamente faltaría blush y bueno quedaría lo que es el rostro totalmente terminado, corregido, levantando nuestras facciones que serán mucho más bonitas. Yo de verdad espero que este video les haya gustado muchísimo y espero haber respondido sus preguntas, sus dudas. Ya saben que cualquier comentario o sugerencia me lo pueden poner en los comentarios de abajo. Y si tienen alguna petición de algún video en específico de maquillaje, por favor no duden de escribirme a mis redes sociales. Por aquí les voy a dejar mis redes sociales para que vayan Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Y bueno, a continuación, bueno en el próximo video como les comentaba voy a subirle el maquillaje de ojos. Ahorita voy a estar haciendo un look que todavía no sé qué voy a hacer, pero bueno ya lo verán en el siguiente video. Y bueno mis amores, yo desde aquí les mando un super super beso y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.